hola aventureros aunque sea el final del día queríamos dejaros esto dicho antes de que veáis el vlog de hoy así que empezamos el vlog por el final bueno chicos lo que os íbamos a apuntar es que muchas gracias ante todo por el recibimiento del video de Navarra que ha sido brutal osea, había muchísimos comentarios, muchísimas visitas muchísimos me gustas y estamos muy contentos que os haya gustado porque nos motiva mucho a seguir haciendo videos de esta sección por decirlo así así que nada, muchas gracias y la otra cosa que os queríamos contar es que a partir de ahora vamos a establecer que todos los martes a las 4 de la tarde vais a tener un video en el canal pase lo que pase siempre va a haber un video los martes y luego siempre habrá intentaremos que siempre habrá alguno otro más pero los martes seguro a ver siempre va a haber algún video más en plan algún vlog o algún challenge que hagamos o algo pero vamos a intentar que por lo menos siempre los martes a las 4 haya un video y la otra cosa que os queríamos decir que sabemos que os va a encantar porque siempre lo decís porque lo habéis puesto en Instagram todo el rato es que vamos a empezar a hacer el formato de tutoriales de fotografía tutoriales no no se como llamarlo videos de información de fotografía y nada dejadnos en los comentarios que son las primeras cosas que queréis que hablemos en fotografía o si, que cosas queréis que hablemos y lo haremos en los videos haremos videos desde contestando preguntas de que cámara me compro como puedo hacer este tipo de fotografía o cosas así o por ejemplo hasta tutoriales más otra vez tutoriales pero por qué tutoriales no si estamos todos rato como intentando pisarnos en plan no, yo quiero decirlo queremos hablar los dos a la vez así que nada os dejamos con el vlog iba a despedir pero no ahora empieza el video ahora empieza el vlog ahora mira i want you to use your imagination for a little while i want you to imagine that you are standing in a beautiful metal y i a los aventureros que tal como estáis estamos en la universidad si, es muy pronto pero bueno, no pasa nada hoy va a ser un día chichi Sí, luego vamos a ir a una cosa de Boomerang, así que os llevaremos. Y ahora vamos a la biblioteca. Vamos a la biblioteca y a clase, y nos vamos, que nos van a invitar a comer. ¡Bien! ¡Están contentos! ¡Comer bien! ¡Bien! Bueno aventureros, nos denunciamos a las oficinas de Boomerang Televisión, porque sabéis que somos de la Network Beelife, que pertenece a Boomerang y tal. Y nada, han hecho como una especie de reunión, donde nos conocemos. Vamos a juntar todos los que formamos, estamos dentro de la network. Está muy bien, porque así pues, para hacer colaboraciones y tal, pues es muy cómodo hacer este tipo de reuniones y molan mucho. Así que nada, nos van a dar de comer y nos van a explicar no sé qué leche, así que a ver qué podemos grabar. ¡Bien! ¡Bien! Están muy tontas tú, oye. ¿Qué te pasa, Paula? Pobre, está llena de ti la troca. Me encanta la risa de Paula. ¡Gracias!